Señoras y señores, tenemos las palabras de bienvenida por el profesor Weiner Jidel Ortiz Unum, el escítico principal primero y representante de la Comisión de Educación. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos, venga, que se escuche. Muchas gracias, mi estimado Lauren Monzón. Para cada uno de ustedes, muy buenos días. Buenos días. Bueno, le damos gracias a Dios por esta oportunidad y por un momento histórico en nuestro municipio de Tacaná. Por primera vez tenemos a la ministra de Educación en nuestro medio de Tacaná. Y me refiero a Anavela Giraca. ¡Fuertes los aplausos! Con esto comenzamos y damos a conocer que hoy se da un paso importante en el municipio de Tacaná. Pues traer a los representantes legales para venir a ver las necesidades educativas que hay en nuestro medio. Tanto como infraestructura, también pupitres, también como la demanda de maestros que nos hace falta en las 180 comunidades que hay en nuestro municipio de Tacaná. Y por eso me complace dar la bienvenida a cada uno de ustedes, especialmente a los alcaldes que vienen de diferentes municipios. Voy a pluralizar un poquito para no mencionar el nombre de todos, pero es un gusto tenerlos acá en nuestro medio. También a los diputados que hoy nos acompañan y especialmente al diputado Mario Velázquez. Es un gusto tenerlo acá, mi estimado diputado. De verdad nos sentimos contentos, honrados con su presencia. Porque acá están los suyos, acá está su gente, acá estamos cada uno de nosotros. También a los representantes de la dirección departamental, que son los encargados de ver por la educación a nivel de nuestro departamento. Pues es un gusto tenerlo en nuestro medio también. De verdad, muchas gracias por hacer acto de presencia. También a la franja de supervisores de nuestro municipio de Tacaná, que son ellos por velar las necesidades acá en nuestro medio. Fuerte los aplausos también para nuestros supervisores, que es la franja de supervisores que están en nuestro medio. A todos ustedes, mis queridos directores de diferentes establecimientos que hoy vinieron también, y poder acorpar esta actividad. De verdad, nosotros muy complacidos a las autoridades que acompañaron a sus directores de las diferentes comunidades. De verdad, nosotros contentos, honrados con la presencia de cada uno de ustedes. Y ahora les voy a pedir fuertes los aplausos para la ministra de Educación, Anabella Giraco. De verdad, ministra. Nos sentimos muy contentos con su presencia acá en Tacaná. Es un municipio pujante. Acá comienza el país de Guatemala y acá termina. Esta es la imagen, esta es la cara de cómo ven los vecinos mexicanos hacia nuestro país. Porque aquí es donde ellos vienen, acá comienza y acá termina. Ya se ha hecho un recorrido y queremos que usted tome muy en cuenta las necesidades de infraestructura en nuestro municipio. Nos sentimos muy contentos por tenerlos acá en nuestro medio. Y a cada uno de ustedes de diferentes personalidades, autoridades, maestros, sean ustedes totalmente bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias a el profesor Wendler Fidel Ortiz. Como lo que se ve hoy es un día especial, como todo el día, para darle gracias al Ser Supremo. Quiero invitar, por favor, que sea con nosotros el pastor Josué Pérez. Él tendrá a su cargo una oración dirigida al Ser Supremo. Un fuerte aplauso, por favor, para el pastor invitado, pero más fuerte el aplauso para Dios Todopoderoso. Muchas gracias. Un gozo poder estar acá con ustedes en esta hermosa y preciosa mañana. De verdad, mis palabras creo que van a ser muy cortas, pero me siento muy agradecido de parte de Dios tener acá en nuestra comunidad Tacaná a nuestra ministra de Educación, Anabella Yiraca. Un privilegio para Tacaná, grande. De verdad, qué privilegio tan grande. Espero que Dios la siga bendiciendo. Espero que Dios le siga dando esa oportunidad de servir a nuestro amado país, Guatemala. A cada uno de los alcaldes que representan las diferentes comunidades que están acá, también que Dios me los bendiga. Un abrazo muy fuerte, que Dios los bendiga, que Dios los use ahí en las comunidades, como también a cada uno de los diputados acá presentes en esta mañana. Una bendición tenerlos acá también en nuestro medio y aquí a la Junta Supervisora Departamental. De verdad, qué privilegio, porque para nosotros, como el municipio de Tacaná, realmente la educación creemos que es sumamente importante. Alguien dijo que la educación es cara. La educación no es cara. Lo que es caro es la ignorancia. Entonces, yo animo a cada uno de los docentes, a cada uno de los directores, a cada una de las autoridades que nos esforcemos por ese gran proyecto de educación a nivel nacional. No solamente en nuestro municipio de Tacaná, sino también a nivel nacional. Yo quiero invitarles con todo respeto, por favor, a que nos pongamos en un momento. Y quiero dejar una palabra en su mente, en su corazón, de lo que dijo aquel funcionario nacional en la región de Judá, un rey llamado Salomón, hijo de David, en el proverbio capítulo 16, versículo 3, dice, encomienda a Jehová tus obras y Dios afirmará tus pensamientos. Y clina su rostro, vamos a orar. Amado y bendito Padre que estás en gloria, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, acá en el municipio de Tacaná, Señor, tenemos tan distinguidos personajes, Señor, acá presentes, Señor, en medio nuestro. Yo te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, las funciones que cada uno de ellos representa, Padre. Porque tienen una gran responsabilidad, Señor. Tienen un gran compromiso, no solamente de manera personal y familiar, sino también comunitario, sino también nacional. Te pido, Dios, por favor, bendiga ese trabajo, ese encargo, Señor, que os han recibido. Y permite, Padre, permite, Señor, que puedan realizarlo de una buena forma, de una buena manera, Señor, en que toda nuestra nación realmente, Señor, alcance ese desarrollo que tanto soñamos como matemáticos. Usa, Padre, la vida de estas personas tan distinguidas, tan honorable, Señor, que nos honran con su presencia, Señor, en esta mañana. Bendice, pues, esta reunión. Señor, bendice, Padre, a cada uno de los directores, a cada una de las administraciones, Señor, por medio de los cocodes, Señor, bendiga también, Padre, estas autoridades, Señor. Gracias por este tiempo y gracias, Señor, por el momento que tú nos das, Señor, para poder así, Señor, luchar, Padre, por el desarrollo educativo en nuestro municipio, Tacana, Señor. Bendice, pues, a cada uno de los acá presentes y a ti, Señor, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Puedes sentarse, por favor. Muchas gracias. Escuchen sus aplausos, por favor, para ser supremo. Y una la honorable la cordial bienvenida también al señor alcalde de este bello municipio de Tacanaza, San Marcos. Señor alcalde, qué gusto celebrarlo y a la vez felicitarlo por esta atención, qué manera de comenzar el año dos mil veinticuatro con ese trabajo y esa pasión la entrega para buscar el desarrollo de este hermoso municipio porque Tacanaza se lo merece, ¿sí o no? Si no le gusta, por eso hoy me complace en darle la bienvenida al señor alcalde Eleonoro Velázquez lo vamos a recibirlo con fuertes aplausos. Señor alcalde, esta es la dirección correcta para transformar un municipio con acciones concretas y reales como la actividad que hoy se está desarrollando. Lo recibimos con aplausos o no es más. Bienvenido. gracias honorables diputados señora ministra señores docentes amigos del consejo autoridades de diferentes comunidades pueblo en general buenos días para cada uno es histórico es una bendición de Dios primero en todas las actividades siempre que realizamos primero lo primero de Dios fuertes fuertes palmas al todopoderoso por favor gracias quiero agradecerle primero a Dios segundo quiero agradecerle aquí a la comisión de educación el diputado Mario Velásquez y a los demás diputados que le acompañan gracias por pensar en el departamento de San Marcos y en el municipio que que le dio nacer y le dio crecer que es el municipio de Tacaná gracias diputado gracias nuevamente ministra por hacer presencia en el municipio de Tacaná yo voy a ser breve por el tiempo que usted ya me indicó que que también tiene otra actividad también ¿verdad? voy a ser breve voy a hablar tres puntos muy importante déjame decirle que Tacaná es un municipio enorme grande cuenta con ciento quince mil habitantes cuenta con ciento ochenta comunidades cuenta con más de nuevecientos docentes acabamos de hacer un recorrido gracias a los colegas alcaldes de diferentes municipios por darme el acompañamiento a la caminata que se hizo desde Subchay también hasta acá en el centro gracias compañeros alcaldes por el acompañamiento también que me hiciera hoy nos me acompaña le digo rápidamente San José San Miguel que por ahí está presente Zipacapa Concepción Cuilco también que es parte de Guahuetenango también que me acompaña Cuilco también también el municipio por ahí cerca del volcán de Tacaná Tajumulco también ¿verdad? Quichihuán también que acá está presente también gracias compañeros alcaldes hablaba de Tacaná cuenta con 680 comunidades estamos ministra con vecinos de Chiapas a una hora y cuarto para con los vecinos aquí estamos al rincón donde termina el país de Guatemala cuando tenga tiempo de repente por ahí para llevarlo ya a que conozca la frontera que lo tenemos muy cerca le gustaría conocer ¿verdad? ya ven fuentes aplausos de ahí que le gustaría conocer primero Dios que sea así ¿verdad? pues lo que dije de las tres peticiones quiero hacerle directamente aquí a la ministra tres peticiones y no dudo con el respaldo de nuestros diputados quiero también aprovechar y agradecerle aquí a a los diputados gracias gracias por dejar un momento estos colores estos colores de los hablemos un poquito de las banderas políticas gracias por dejar un momento de esos de esas banderas quiero felicitarlo tuvimos una reunión en San Marcos con los cinco diputados quiero agradecerle por esa unión creo que es muy importante estar unido diputados pues les aplausos a los diputados también por tomarse de la mano por pensar en el departamento de San Marcos que en la historia no se había dado eso de tomarse de la mano cinco, seis, ocho diputados que nos representen la Unicano Marquense y hoy felicitaciones me había gustado tener los nueve diputados pero por ahí lo vieron creo que por ahí todos tenemos compromisos ¿verdad? entonces yo quiero pedirle directamente ministra primero número uno donde hicimos el recorrido contamos con casi más de dos mil alumnos en la mañana y tarde y déjame decirle que tristes ustedes vieron todo el techo que tenemos ahí en los establecimientos eso es aquí en el centro ahora pensemos en el área rural que lo más triste si solo por el tiempo que usted diera para que así yo le diera el acompañamiento a ir a hacer un recorrido y hoy le pido en el nombre de mi pueblo de Tacaná porque le debo no le debo a dos o tres personas le debo a todos los pueblos de Tacaná y déjame decirle que vamos a luchar el compromiso mío es luchar por los niños por los jóvenes que tengan una mejor educación de verdad déjame decirle que hoy tenemos gracias a Dios se logra por medio de los diputados una extraordinaria y déjame decirle le voy a apostar a esa extraordinaria con mi consejo al tema de la educación primero Dios yo quiero pedirle que sea inmediato una comisión directamente de la capital para que yo yo me comprometo quiero comprometerme maestros para darle acompañamiento a esa comisión para hacer un recorrido y para que usted vea en las comunidades más lejanas las comunidades más lejanas yo me comprometo a darle acompañamiento para que él sea testigo y se lleve el mensaje directamente a su oficina ministra y que diga si lo que dijo el alcalde es cierto déjame decirle que hay establecimiento donde solo cuenta con un docente con ochenta noventa alumnos no se vale yo quisiera que usted lo tomara en cuenta en su agenda de su corazón que yo no dudo ese apoyo de los de los diputados y déjame decirle que no solamente Tacaná sufre eso creo que todos los municipios que hoy por eso también hoy también me dan ese acompañamiento también para que usted yo quisiera de verdad que se tomara estas cosas en serio porque si mi pueblo mi pueblo de Tacaná llora por la educación que no hay más lindo es que siempre hemos dicho es cierto que que el consejo la educación inicia en casa pero también es necesario hoy le decía ya a los a los alumnos en una comunidad donde yo estuve aquí están los maestros aquí están los licenciados aquí están los abogados decía en una comunidad que estuve hace dos días hoy también quisiera hay establecimientos también que solamente ministra donde se sienten los alumnos solamente busca un pedazo de como le llama mi trozo donde sentarse los niños ministra que no cuentan no cuentan con sillas por eso le digo esta comisión va a seguir para hacer ese recorrido ministra número dos número tres hoy está un treinta por ciento de maestros presente que todos pues están cumpliendo con el trabajo en las comunidades en las escuelas yo quisiera que también se viera con el tema de cocina también donde hacer la refacción de los niños por favor yo quisiera que usted tomara el tabinismo de verdad gracias a Dios Dios me da esa bendición del dos mil y seis dos mil veinte ser un concejal y hoy represento mi municipio de Tacaná dignamente como alcalde gracias a Dios por esas necesidades que hay en el municipio de Tacaná yo soy testigo porque yo soy testigo ministra porque he dado ese recorrido también he visitado casi a las ciento ochenta comunidades ministra por eso le digo lo único que de verdad le pido esa comisión que sea inmediatamente y aquí tenemos también a los supervisores también que tal vez en un momento toman los micrófonos también para que sea testigo de número tres termino yo quisiera pedirles de todo corazón le voy a hacer llegar ahorita ahí tengo las solicitudes también que necesito de mi contrato yo quiero pedirle que por favor tome en cuenta las solicitudes y aparte de también los documentos que lo voy a hacer llegar también en sus manos también por favor yo quisiera pedirle que ya se tratara de evitar un poquito cuando ya los contratos vienen ya destinados y vienen al departamento de San Marcos ya viene distribuido ¿cuánto viene en el municipio de Tacaná? uno, dos, tres contratos esto es lo más triste se lamenta mucho eso gracias a Dios como alcalde y con mi consejo se tuvo se tuvo esa voluntad de ver por unos contratos municipales ministra yo como alcalde y con mi consejo tratamos de cubrir a unos establecimientos también que fue fue necesario también directamente que al final pues creo que el ministerio de educación es el responsable pero yo dije yo como alcalde voy a luchar se luchó también por unos contratos de parte de la de parte de la municipalidad pero hay muchos más yo quisiera que esos contratos que por favor que se tomara en cuenta que se tomara en cuenta también los contratos del municipio de Tacaná ministra por favor gracias yo quisiera que esto pues se tomara muy en cuenta y que se hiciera bien las cosas ministra porque gracias a Dios lo único que me queda como alcalde es apoyar y siempre he dicho a mi consejo que vamos a tratar de evitar cuando se puede apoyar con un contrato no cobrar ni un centavo a nadie eso es lo que siempre le pido a mi consejo que vamos a tratar eso cuando podemos ayudar lo vamos a hacer de todo corazón gracias nuevamente a ver si por ahí tenemos las solicitudes compañeros por favor para hacerle llegar y ya termino dejo los micóbulos por ahí por el tiempo también los los demás no 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 todo el paquete mi estimado maestro los de todos todos por favor no 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 no